Y vamos con el desarrollo de más noticias. Un estudio realizado por médicos israelíes concluye que una cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19 quintuplica el número de anticuerpos. La comunidad médica se encuentra dividida entre el apoyo y deserción a esta investigación. Conozcamos más. Estudios científicos realizados por médicos israelíes concluyen preliminarmente en que la aplicación de una cuarta dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 multiplica por cinco los anticuerpos tras una semana de su aplicación. Así lo informó el primer ministro Naftali Bennett. La investigación realizada con 154 voluntarios arrojó como otra conclusión que los anticuerpos disminuyen luego de tres meses de haberse aplicado la tercera dosis. Por eso respaldan el refuerzo. Un grupo de médicos virólogos a lo largo del mundo está de acuerdo con dicho estudio. Las personas que se infectan hoy en día con Omicron son personas vacunadas que tienen anticuerpos, que tienen inmunidad humoral, que tienen inmunidad celular y se enfrentan a esta variante que tiene una presentación distinta. Dos dosis de la vacuna nos otorgan una protección a nivel de la inmunidad humoral y celular suficiente como para no tener una enfermedad grave, pero no es suficiente para neutralizar al virus. Pero existe otra fracción de especialistas detractores que consideran innecesaria una cuarta dosis. Su argumento se basa en que el objetivo de la inoculación contra el COVID-19 es generar memoria genética sobre el virus en las células T. Esto se consigue incluso con un solo pinchazo. Mientras estas células puedan reconocer al COVID-19, el sistema inmunológico será capaz de combatirlo, aunque la respuesta tarda hasta cinco días, haciendo sufrir al paciente de síntomas leves. Los linfocitos T y B de la defensa. Cuando ellos permanecen altos, no habría necesidad de pensar en nuevas vacunas, nuevos refuerzos. En lo que sí coinciden los especialistas a escala mundial, es que las únicas personas que podrían necesitar inmunización con una cuarta dosis son los inmunodeprimidos, debido a su disminución permanente en su sistema de defensas. Con la realización de Paola Castillo, informó Sara Naranjo. La ciencia es la que avanza y determinará lo pertinente, si conviene o no, aunque en otros países ya se está estudiando esto, incluso en Chile también se ha dicho que se aplica. En todo caso, también lo que se indica es que las personas inmunodeprimidas, las personas con algún tipo de enfermedad catastrófica, también son los ideales en aplicarse esta cuarta dosis. Veremos lo que llegue, lo importante es que estemos bien de salud, que Dios nos mantenga con vida y hacer caso a todas las recomendaciones médicas, porque esto pasa por un proceso, se analiza, los epidemiólogos también dicen la conveniencia de cada cual y en cada país ven la opción si lo aplican o no. He escuchado también personas que dicen, yo si es de aplicarse cuatro, cinco vacunas, siete, yo las hago, depende también de cuál es la situación. Pero en todo caso, eso está en manos de los expertos, a nosotros nos toca acatar disposiciones en caso de que esto se llegue a dar también acá en nuestro país.